saludos mi gente davis rodríguez y ahora aquí estamos en otro vídeo más en esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a estar cambiando a este for focus del 2013 vamos a estar cambiando los frenos delanteros y los discos delanteros de los frenos aparte de eso vamos a estar instalando le una una bocina nueva unas cornetas que si me da tiempo lo hago en este vídeo si no tendré que hacer otro vídeo sobre cómo instalar la bocina la corneta pero por lo menos en este vídeo quiero por lo menos lo que es los frenos delanteros y los discos delanteros como cambiar su arte cada un trabajo sencillo básicamente entonces ya ustedes saben si no se han suscrito al canal suscríbase y den like al vídeo y compartan con sus amigos o con quien quieran mantenganse activos ok lo primero que vamos a hacer es a subir el carro vamos a levantar en el liste ok Ok, lo próximo con un cubo 3 cuartos vamos a quitar la goma. Ok, lo próximo va a ser quitar estos plocitos que están acá, porque ahí atrás está el tornillo que hay que sacar para poder sacar el cálica, ok, son dos cositas, dos tapos y aquí adentro está el tornillo que tenemos que sacar, lo próximo va a ser un golpecito aquí al cálipre para que se afloje, al cálipre no, al disco, perdón, un golpecito al disco para que se afloje y una vez que se afloje ya lo podemos sacar, y ahí salió, ok, muy sencillo, ok, copiamos un poco acá y vamos a chequear los discos. En esta ocasión yo voy a usar Brave Parts Clean, ok, vamos allá, he hecho un poquito, un poquito, y le pasamos entonces un trapo, un paño, lo que tenga a mano, pero hay que limpiarlo, de ambos lados, de otro lado ahora, ok, hacemos lo mismo, y le pasamos el trapo de nuevo, el papel, lo que tengan a mano que puedan limpiarlo, pero hay que limpiarlo para que quede bien, ok, una vez se limpia, ya podemos ponerlo, discúlpenme discúlpenme la grabación, pero como pueden ver, estoy usando solo una mano, que ahora no tengo a nadie conmigo hoy grabando, entonces le vamos a poner la cámara acá, para asegurarnos que todo esté bien, ok, siempre es recomendable poner un poquito de líquido de freno, no de líquido de freno, un poquito de lubricante acá, cuestión de que para la próxima vez que haya cambiado los freno, no se peguen, en los discos, porque a veces se pegan, entonces siempre es recomendable ponerle un poquito de lubricante, ok, así la próxima vez sale más suave, ok, lo próximo, ok, vamos a ver si puedo grabar y hacer esto, lo próximo que vamos a poner es la pieza esta, el mismo proceso de lo que hicimos anteriormente, quitándolo, como mismo lo hicimos quitándolo, entonces lo ponemos para atrás, ponemos esta pieza, dos tornillos, ok, voy a tener que poner la cámara acá, porque no puedo hacerlo con una sola mano, ok, un poquito de lubricante, de 40, ok, y ahí lo tienen, sencillo, este tornillo, le voy a poner la cámara acá, y este otro tornillo aquí, espero que lo termine, ahí ya lo puse los dos, siempre hay que darle una cuanta vuelta para que no se nos vaya a correr o que agarre mal, una vez ya le doy una cuanta vuelta, cogemos la pitola y apretamos, ok, perfecto, otra cosa que es recomendable siempre hacer, si notan acá, ve que tiene acá como la señal de que el freno golpea ahí, y no sé si lo logran ver, aquí se ve la señal aquí y aquí, de que el freno golpea acá y acá, siempre yo usualmente le unto un poquito de grasa ahí, para que no haga ruido el freno, entonces siempre es recomendable poner un poquito, ve como se oxida ahí, se oxida donde quiera que se apoye el freno, entonces vamos a ponerle un poquito de grasa en cada cada punto no es que lo van a llenar de grasa, solamente se le pone un poquitito de grasa y recomendable que sea grasa para frenos, que ya lo traen, lo venden, en cualquier otro par venden grasa para frenos, para hacer este tipo de engrase, ok, vamos a poner ahora el caliper, acá hacemos lo mismo, donde apoya el freno, le ponemos un poquito de grasa, grasa para frenos, donde entra acá, si la próxima vez que haya que sacarlo, no nos dé problema, aunque en esta ocasión no nos dio problema tampoco, pero siempre es bueno pues darle una pequeña engrasadita, para que no nos haga ruido y para que sea más fácil de cambiar la próxima vez que lo vayamos, lo vayamos a cambiar, ok, entonces este va acá, de esta manera, si, y este entra acá de esta manera, a presión, ok, otra cosa que hay que engrasar es estos tornillos acá, porque estos tornillos es donde el caliper desliza cuando frena, entonces el caliper tiene que moverse en este tornillo, para dentro y para afuera, entonces siempre este hay que mantenerlo también engrasado con grasa para frenos, ponemos uno, seguramente siempre que haga esto, el tornillo entra y salga fácil, porque esa es su función, tiene que, tiene que entrar y salir, el caliper siempre se desliza en este tornillo, entonces siempre tiene que estar así, suave, que se mueva, ok, vamos a verlo, ok, ahí está, ok, ahí está, ok, ahí está, ok, ahí está, con el cubo 7, cubito Allen 7, nos aseguramos de que el tornillo coja con la mano primero, antes de ponerle la pistola, para que nos vaya a hacer que rayemos las rocas del caliper, de, no se vaya a dañar la roca, porque si dañamos la roca, entonces hay un problema mayor, pues siempre es bueno, primero, siempre, siempre, con la mano, antes de darle con ningún tipo de pistola, de chicharra de aire, primero siempre con la mano, para que no se nos vaya, no vaya a entrar torcido el tornillo, ya yo sé que está bien lo entré con la mano, entonces ahora procedo, a darle con la chicharra de aire, y de nuevo le muestro acá, un tornillo acá arriba, ponemos la picharra para prestar, apretamos acá, unos arriba, y apretamos abajo, acá, ok, no tienen que estar súper apretados, solamente, porque se pueden correr muy fácil, estos tornillos se corren bien fácil, entonces, un poquito apretados, y ahí está, perfecto, ok, y ya eso es todo, lo último ya es el clip, que, espero lo vean, porque necesito lo de mano para esto, y voy a tener que poner la, la camarita acá, pero es bien sencillo, primero entramos los, primero lo entramos en estos hoyitos, primero entramos en esos hoyitos que están acá, entra uno ahí, y otro acá abajo, ok, vamos acá, lo ponemos arriba, primero, después venimos acá, entramos acá, abajo, parte de abajo, y lo mismo más nos hacemos acá, hasta que quede, ok, sencillo, ya está adentro, se entra aquí, este hoyito acá, este acá, y con la misma mano, tú lo empuja hasta que lo pongas detrás del día de ropa, y detrás de acá, ok, eso es todo, ok, ya este lado está ready, a aquel lado voy a poner la cámara en rápido, porque ya es el mismo proceso, entonces, no voy a explicar ya todo lo que expliqué acá, porque acá ya le expliqué exactamente cómo se hace, entonces el otro lado lo vamos a hacer bien rápido, ok, y ¡Gracias! De esto le hablaba cuando le decía que siempre es bueno ponerle un poquito de aceite acá porque mira este no quiere salir y precisamente por eso porque se oxidan aquí y después no quiere salir el disco En esta ocasión le estoy dando al disco porque ya el disco definitivamente lo vamos a cambiar, el disco no sirve, entonces no importa que se dañe Si el disco no lo hubiese yo ido a cambiar no puedo darle martillazo así porque se puede dañar Pero en esta ocasión como el disco como quiera lo vamos a cambiar pues le estoy dando Lo importante es ponerle un poquito de grasa aquí Ahí salió, vamos a echarle un poquito de aire Y vamos a echarle un poquito de W4 Cuidado pues le vamos a poner un poquito de grasa acá Para que la próxima vez Que le tengo que cambiarlo ya sean yo o sea cualquier otra persona pues ya no No coja tú esa lucha que cogí yo ahora para sacarlo Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.